Hoy gente, estamos aquí de vuelta en Battlefield V y en esta ocasión, hoy mismo ha salido un nuevo arma, la ametralladora M1922, una nueva ametralladora media, las famosas MMGs, gente, como no, que hay que, digamos, tumbarse para poder apuntar con ellas. Y en esta ocasión tenemos una bastante interesante, la verdad, que cuenta con 150 rondas en el cargador y tiene 900 de cadencia, bueno, potencialmente 900 de cadencia. En concreto, recomiendo estas especializaciones que estáis viendo en pantalla, principalmente porque consigue reducir el retroceso vertical, que nunca está mal. Luego tenemos, digamos, una reducción en el fogonazo, que esto viene súper bien en contra de los snipers. Luego tenemos un poquito más de cadencia, que parece que no, pero se nota bastante frente al original valor de 770. Es un incremento de 130, que la verdad es que no está nada mal. Y por último, algo que la verdad es que me ha sorprendido bastante y es bastante útil, que es el hecho de que, bueno, pues el arma tarde más en sobrecalentarse, ¿no? O bueno, se sobrecaliente más despacio, lo mismo es, ¿no? Y esto la verdad es que es bastante útil, me ha sorprendido bastante, como ya digo, y considero que seguramente esta sea una de las mejores configuraciones para este arma. También es verdad que tenemos esta opción de aquí, que, pues bueno, básicamente te permite tener 250 balas, pero vamos, es una auténtica sobrada y no creo que haga falta, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que lo que te interesa es que tarde más en sobrecalentarse tu arma, al fin y al cabo. Así que nada, gente, voy a dejaros con estos momentos que me he sacado con este arma. Sí que es cierto que no en todo momento llevo estas especializaciones, de hecho creo que ni siquiera llego en el vídeo a probar esta especialización en concreto, pero bueno, aún así considero que es la mejor, sin duda. Así que nada, gente, como siempre, espero que os mueva el vídeo y que lo disfrutéis. Y ojo que casi se me olvida, ¿vale? Que esto lo quería aclarar también. ¿De dónde viene? De la estrategia definitiva, madre mía. Pues básicamente, al desbloquear este arma y prácticamente como nunca juego con las MMGs, he dicho, vale, voy a utilizar la estrategia definitiva, gente, que tiene que ser cambiarse el atuendo, cambiarse la ropa del personaje, dependiendo de las texturas que, digamos, dominen ese mapa. Con lo cual, si estamos en Arras nos pondremos verde o un toque amarillo, si estamos en F-Gel, pues un toque así más marrón, bueno, marrón, así como el color de las piedras o algo más blanco, lo pilláis, ¿no? Pues básicamente eso es lo que hago al principio de cada partida, ponerme un atuendo parecido a las texturas para desaparecer entre el entorno. Así que nada, os dejo con el gameplay, gente, y bueno, simplemente quería aclararlo para que entendieseis lo que estaba haciendo en el primer minuto de vídeo. Un poquito de acero retorcido, así que toca modificarse de nuevo el atuendo. Vamos a ver lo que nos ponemos en esta ocasión, yo creo que Marratas está bien independientemente del mapa, ¿no? Y luego, pues algo un poquito más verdoso, ahí lo tenemos, perfecto, piernas, yo creo que pueden estar bien estas, ¿no? A ver, algo que sea aún más verde, aquí tenemos para elegir, mira, aún más verde, perfecto. Y... ¿Qué es esto, tío? Ah, pintura facial. La pintura facial inexistente. ¡Al lío, gente! A ver qué tal, a ver... Sí, sí, yo creo que pasamos desapercibidos, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos al lío, lo único malo es que estamos atacando. Y el problema de estas armas, gente, es que si te toca un equipo que realmente no está avanzando y te toca hacerlo tú, pues no puedes hacerlo tú, tendrías que cambiarte de arma, ¿no? Y es algo que obviamente, pues no me interesa hacer ahora mismo. Entonces, es un tema un poco complicado cuando te toca atacar. Pero bueno, he visto uno ahí, la verdad es que quería intentar ver si tenía ángulo, pero bueno, el tío no parece que se vuelva a asomar. Está por aquí. ¡Uy, madre mía! Pero si sois 400. Vale, vale, vale. Entonces, espérate, avanzamos tranquilamente. Muy, muy tranquilamente. Perfecto, pillamos al primero, había otro justo por aquí. Ahí le tenemos, perfecto. Increíble. Esta es la estrategia definitiva, gente. Es que es brutal. Vale, vale, vale. Vale, parece que más o menos estamos avanzando poquito a poco, gente, con extrema cautela. Aquí tenemos a otro. Perfecto, madre mía. Y el timing con el bipode, no podría haber sido más. Perfecto. Otro que nos marcan ahí en el minimapa. ¡Uy, te he visto, compañero! Vale, vale, espérate, compañero. Espérate, compañero, que no me habías visto. Madre mía, la estrategia está funcionando. ¡Ojo! ¡No! Nos hemos canteado demasiado, gente. Ahí, ahí... Nos hemos pasado de listos y no me debería haber levantado, la verdad. No me debería haber levantado. ¡Ojo! ¡Sácame el bipode, maldita sea! Ahí está. ¡No, hay otro arriba! ¡Qué pena! A ti la he visto muy tarde. ¡Qué pena! Bueno, a ver si nos pueden revivir. No estamos en un sitio tan, tan malo, aunque bueno, la verdad es que lo dudo bastante. Pero, ojito, porque parece que el apoyo ese nos podría ayudar, ¿eh? A ver si hay suerte y se anima. Muchas gracias, compañero. A ver si consigue el revive, que además está haciendo el revive largo al ser de nuestra patrulla. Ojito, lo estemos aquí abajo, ¿eh? A ver... Ahí no hay nadie. O no parece que haya nadie. Ojito, era mentira. Hay alguien. Ahí está. A ver... Ojito, otro por ahí. A ver, no se ve nada. Perfecto. Increíble, tío. Es brutal, ¿eh? Es que además, la estrategia que tienes que seguir, tío, es en plan de... No puede verme nadie, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, haciendo un poco de Rambo. Uy, vale, vale. La granadita. A ver, acabamos de ver una ahí. Ahí la tenemos. Perfecto. Voy a intentar subirme por esta zona. Seguramente no sea la mejor idea del mundo, ¿eh? No, creo que... Creo que no. Algo me dice que es una buena idea. Vale, lo que sí que podría ser buena idea. Vale. Tenemos a otro por aquí que le he visto también. Ahí está. Perfecto. Pues nada, alfa la tenemos, la verdad. Y no están atacando mucho, así que vamos a avanzar por aquí. Como el que no quiere la cosa... Hombre, espérate. A ver, ¿estaba por ahí? ¿Puede ser...? Oh, estaba por ahí. Sí, correcto. Ahí la tenemos. Increíble, tío. Es que... Es brutal, ¿eh? Lo que sí que me mola es que al final te obliga a tener un estilo de juego muy, muy predeterminado. Y eso en verdad mola, tío, porque... Ay, Dios. Soy invisible. Que soy invisible. Detrás. Vale, vale, vale. Soy invisible, soy invisible. Hay uno ahí. No pasa nada. No está ahí, aparentemente. Vale. Tío, ¿qué está pasando? Vale, vale. Ah, es un tanque. Ok, ok. Ok, perfecto. No me ves, no me ves, no me ves, no me ves, no me ves. Debería haberme quedado quieto, la verdad, ¿eh? Pero es que me he dado cuenta que tenía un ángulo muy, muy bueno. Y he dicho, voy a intentar moverme un poquito. Porque yo creo que el hecho de haberme movido al final ha sido lo que me ha delatado. Qué pena, tío. Es que es la risa, en verdad. Es muy risa, tío. Ay, Dios. Ojito, ojito. Otro que está en nuestra misma situación. A ver. ¡Hombre! Increíble, tío. Es que... Este juego es que se está convirtiendo en un meme ya, por favor. Es impresionante. Ojo. Otro por ahí. Vale. Son dos. En verdad, son tres. Y me vuelan la cabecita. Ahí está. En verdad, es lo esperado, tío. Es que... ¿Qué te esperas, tío? Si estás ahí asomándote y matando a todo el mundo. Pues que te vuelen la cabeza a la primera de cambio. Vale, perfecto. Madre mía, loco. Es que cuando dan las balas es impresionante, ¿eh? Creo que tenemos un spot bastante interesante ahora mismo, la verdad. No nos vamos a engañar. Eso no es un cada... O sea, eso no es una persona. Vale, vale, vale. La misión, gente, ahora mismo es pillar a ese sniper. Como lo consigamos, yo me retiro, de verdad, ¿eh? Os lo digo, o sea... Eh... No puede ser. No puede ser, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? Que acabo de matarlo. No puede ser. Ahí, el médico ese. Vamos, médico. Increíble en la cabeza. Flipo. Vamos a arrecar. ¿Qué es esto? Es que son súper precisas, por favor. Increíble. Ojo. Eso es una persona. Es un tanque. Creo que es un tanque. Pero bueno, nosotros lo disparamos por si acaso. Aparentemente matamos también. Estoy flipando, tío. Yo no sé. ¿Qué se ha convertido esto? Vale, vale, vale. ¿Alguno más? Ojo, ojo. Madre mía, chaval. El spot definitivo. Me van a ver por la espalda de una forma increíblemente canteosa, pero no pasa nada. Increíble. Nuestras predicciones exactamente. Our predictions exactly. No sé de dónde he sacado eso, tío. Y me da a mí que esa frase, vamos, me la acabo de inventar de una manera interesante. Acabo de ver a otro que acaba de pasar por ahí. A ver, vamos a intentar matarle. Hombre, ¿qué tal? Asalto. Madre mía, la que me he llevado, ¿no? Venga, me la juego. No. Bueno, ahí conseguimos revivirla al final. Pues nada, gente. Victoria aplastante. La verdad es que ha sido, bueno, una partida bastante divertida. Sí que es cierto que tampoco me mola mucho el concepto de, digamos, campear. Porque al final te quita un aspecto muy importante, por lo menos para mí, en temas de gameplay en general, ¿no? Que es la parte de movimiento. Hay una parte que es disparar y otra parte que es movimiento, ¿no? Obviamente, pues hay otras partes, pero digamos que esas son las dos principales, ¿no? En mi opinión, y obviamente, pues con el tema del bipode, pues te lo quita por completo, de tal forma que deja de existir esa relación entre movimiento y gameplay que tanto busco en los shooters en general, ¿no? Aún así, sí que es cierto que hoy en concreto, cuando he estado jugando con este arma, he descubierto que la verdad es que he valorado bastante poco el hecho de que pueda ser interesante este aspecto de Battlefield V en el sentido de tumbarse y tal. Por ahí sí me ha parecido, pues, eso, ¿no? Que elimina esa parte de movimiento que tanto me interesa. Aún así, considero que es bastante más interesante de lo que pensaba, ya que te obliga a jugar de una forma muy distinta y te obliga a adaptarte sí o sí, y parece que no, pero hay que pensar bastante en cada momento en qué hacer y qué no hacer, dadas esas limitaciones que tiene tu arma. Así que la verdad es que me ha parecido bastante más interesante en esta ocasión, gente, el hecho de, digamos, campear, por así decirlo. Aunque sí que es cierto que considero que debe haber alguna otra forma de hacer que sea más divertido para tu contrincante también, porque no nos vamos a engañar, las MMGs explotan de una manera impresionante. Ya habéis visto en este vídeo. Y sí que es cierto que considero que habría alguna otra forma de hacerlo un poco más divertido en general. Pero bueno, así, gente, como siempre, ya me dejáis vuestra opinión. Aún así, como ya digo, considero que puede ser bastante más interesante de lo que en un inicio me había planteado. Pero, como siempre, ya me dejáis vuestra opinión en comentarios. Sin más, si os ha gustado el vídeo, le podéis dejar un like. Si os mueve contenido en general, podéis suscribiros para más contenido en un futuro. Y nos vemos, gente, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!